Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido un día más al canal, espero que todos estéis muy bien. Bueno, pues nada, yo estoy por aquí. Os he hecho un vídeo con tres manualidades. Espero que os guste muchísimo, son muy sencillas, son con cositas que yo tenía en casa, al igual que vosotros lo podéis tener. Y podéis hacerlas también, y si lo hacéis las mismas que yo he hecho, pues me encantaría que me las pusierais por Instagram, porque me gustaría verlas, pero bueno, como ustedes ya decidáis, son muy fáciles, fáciles, fáciles. Dos de ellas pues las he transformado y otras las he hecho con cartón. Muy bonito, espero que os guste un montón. Así que nada, que os dejo con el vídeo. Bueno, pues antes de irme de aquí, quiero recordaros que os suscribáis al canal, si aún no lo habéis hecho, que activéis la campanita, que es súper importante, que la activéis para cada vez que yo soy. Sube a vídeo, seáis los primeros en verlo y YouTube os lo notifique. Y nada, que compartáis los vídeos, chicos, compartidlos si conocéis a alguien que le gustaría ver este tipo de vídeo o cualquiera de los otros que ya sabéis que yo suelo hacer. Y yo pues nada, encantado de daros aquí la bienvenida para que estéis con todos nosotros, con esta familia que vamos creando. Y nada, bueno, pues ya sí, que os dejo, que os dejo que disfrutéis del vídeo y ya me dejáis dicho en un comentario que os ha parecido, ¿vale? Venga, adiós. Bueno, chicos, pues nada, aquí empezamos con la primera manualidad. Esto es un jarrón que tengo aquí en casa que, pues, hace muchísimo tiempo que lo tengo y no le daba ninguna utilidad, pues lo tenía así en mi habitación y digo, no me gustan los colores que tenía. Digo, mira, lo voy a cambiar y le voy a cambiar la tonalidad que tiene. Con ello he necesitado, pues, la tijera, la pistola de silicona, una cinta adhesiva, una esbolita, una cuerda de hilo y pintura acrílica blanca y negra. Utilizo una cinta adhesiva para separar los dos colores que quiero usar. En este caso voy a usar el blanco por arriba y un gris muy bonito por abajo. Un gris así más bien clarito, ni muy oscuro ni muy claro, pero más bien tirando a clarito, que es como a mí me gustan las dos tonalidades que yo quería ponerle al jarrón y queda súper bonito. Aquí lo podéis ver, le doy una primera capa. Quiero deciros que al ser el jarrón tan oscuro he tenido que darle tres veces. Ahora vuelvo a poner la cinta adhesiva por la parte blanca para pintar todo lo que es la zona de azul. Mezclo aquí los colores blanco y negro para poder lograr el gris que quiero. En este caso usé la brocha porque con la brocha me di cuenta que tapaba muchísimo mejor lo que era la oscuridad del jarrón. Ahora es que estoy cortando cuatro cuerdecitas al mismo tamaño para llevarla desde la boca del jarrón pues hasta la altura que yo la quería poner. Lo pongo en ambos lados. Ahora lo que hago es que voy adornando con estas bolitas. Las de madera. ¡Gracias! Y así es como quedaría. Ahora aquí tengo este cesto de mimbre que lo tenía puesto afuera en el patio y ya, pues claro, ya sabéis que con el sol, el sol se come la pintura. Así que me lo ha dejado muy, muy canoso. Así que nada. Aquí en este caso lo que he necesitado ha sido la pintura blanca y la pintura negra acrílica. También la he mezclado para volverlo a poner en gris. Ese era el color que tenía y me gusta bastante. Deciros que le he dado dos manos, ¿vale? Para cubrirlo bien. Y también le he dado unos toques. Unos toquesitos en blanco pero escurriendo muy, muy bien la pintura blanca. ¡Gracias! Ahora aquí estoy usando esta tela de yute. La he cortado así en un cuadradito dejándole unos flequitos a los lados, quitándole hilo porque me encanta este tipo de tejido. Y dejándole ese flequillito así a los lados me gusta muchísimo. Así que nada, le he adornado así con una florecita y este corazoncito de madera para darle ese toque tan bonito. Y por dentro pues lo he rellenado de papel y le pongo lo que es también la esponja esta seca de flores. Aquí le he comprado dos ramitos de distintas para poderla adornar porque los que tenía ya estaba. Ya sabéis que del sol, el sol estropea muchísimo todo y la tenía fatal. Entonces pues nada, me deshice de ellos y le he puesto estos dos ramitos nuevos. Y así es como queda. ¡Gracias! 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 Ahora para esta tercera manualidad he necesitado una caja de cartón de leche precisamente que la estáis viendo ahí. He necesitado uno de los laterales y los dos laterales que suelen cerrar lo que es la caja. ¡Gracias! 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 la pistola de silicona y esta cuerda de yute. Aquí lo que hago es que empiezo a bordear todo lo que es el cartón, empiezo a bordearlo por todos los sitios hasta tenerlo todo entero cubierto de la cuerda. Deciros que lo que voy a hacer es una bandejita de cuerda de yute. Com聴pecina que quita la cuerda de yute. Conocen un poco de la cuerda de所 creer. La cuerda de la cuerda de yute. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que la finalicé por arriba, quise reforzarla mejor por abajo, entonces volví a cortarle el otro lateral de la caja y la pegué con la parte de abajo de la bandejita, o del cartón mejor dicho. Le corté el sobrante y le liamos otra cuerda por alrededor de la bandeja. ¡Gracias! Y ahora lo que hago es que le pego una tela de jute por la parte de abajo de la bandeja. Ahora con este hilo blanco lo que hago son unos lacitos para adornar lo que es la bandeja. Le hago los lacitos, los abro por los lados, los corto y se quedan unos lacitos así abiertos y los voy pegando a todas las esquinitas de la bandeja. Y por la parte de abajo le pongo las bolitas estas de maderas grandes para hacerle un poquito más de cuerpo a lo que es el cartón. Ahora por la parte de arriba, para darle un toquecito también más en blanco, coloco unas cintas adhesivas y la parte del centro la pinto también en blanca. En este caso le doy dos manos porque ya sabéis que la cuerda de jute una vez que se seca se queda muy clarita, entonces hay que darle dos manos. Ahora aquí las estoy adornando con unas maripositas. Estas maripositas las podéis encontrar en Teddy si os gusta o si la queréis adornar de otra cosita pues la podéis hacer al gusto que vosotros queráis. Ahora aquí lo que hago es que corto dos cuerdas del mismo tamaño para hacerle lo que son las asas. Las asas se las voy a hacer con bola. Y para sujetarse mejor las primeras bolas las suelo pegar a lo que es la bandeja. No las cubro totalmente de bola, ¿vale? Me gusta quedar la parte de arriba, me gusta que se vea la cuerda. Y en los laterales le pongo una cinta decorativa. Bueno, pues así me quedaría. Espero que os haya gustado. Ya me lo dejaréis dicho en comentarios. Besitos, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!